Música Uy no Luisa, usted cada día está más buena No amor, si lo que estoy es llena de celulitis, estrias y me estoy engordando No mi amor, no diga eso, que usted está es que se revienta de lo buena que está Música Ay, ¿qué van a hacer? Para eso sí sirve, ¿no? Cabe ese perro, pero mándenme a trabajar, ven a la puerta abierta Ay, Valentina, vaya y me compre una bolsa de leche Y de pan, vaya Bueno, y es que ¿usted qué cree? Que yo soy sirvienta, morrongo, voy a estar en el patio Música 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 Ahora sí mi amor, prepárese, que la voy a subir al techo, le voy a hacer el salto del armario, le voy a hacer la del hombre araña Uy, ojalá sea así mi amor, que no vaya a ser como la vez pasada, que quitando de las medias terminó Tranquila mi amor, eso no se preocupe, que hoy va a ser diferente porque estoy como un todo La niña Así con cautela despacio, solo amame O sea, more A mí me llaman el terror de las mujeres, porque cuando voy al pueblo, en las casas hay problemas Princesa tú, mi regalo más divino Vamos a jugar al baño No amor, porque las niñas más las... No amor, que la niña la cuide, Valentina Valentina, cuida a Rasputia Claro, como yo la parí Dejen dormir, huevones Sí, mi amor, yo le dije que tuviéramos hijos cuando tuviéramos plata para pagar una empleada Uy, está quietica Mi amor, por favor, vaya a bea chueva, vaya a bea papi, por favor Rasputia, tráiganme la escoba Ay, tengo ganas de cagar, ojalá que me orino Ay, doctor, que me orino Usted no sabe, mi amor, yo cuánto había esperado a este momento Yo no me había dado cuenta de la mujer tan linda, tan preciosa, del tesoro que tengo en la casa Ay, hay alguien en el baño No, aquí estoy que me orino, me cago, se moda La, 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 la Mami Estoy cagando Sálgase, sálgase Ay, mami Ya no he puesto más, Sánchez Ya no he puesto más Quismosa, quismosa, por no decir otra cosa Quismosa, quismosa Una suegra Dígale a su hijo que le compre una purga porque usted está espadrida Música 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 Música